Por fin se me dio esto de estar a solas tú y yo Llevaba tiempo y por fin se me dio Y ahora aquí estás bajo mi control Haciéndote todas las voces que yo quería Enseñándote cosas que no sabías Para que mañana me llame enseguida si se siente fría Pidiendo que la saque de su monotonía Y yo quería enseñarte cosas que tú no sabías Para que mañana me llame enseguida si se siente fría Pidiendo que la saque de la monotonía Tú me indicas cuándo y dónde yo aparezco Se me dio contigo por eso me crezco Adentro de ti siento que te pertenezco Yo te duro sin echarme palco y hoy te va a jugar Se nota que no está en serio que quieres jugar Déjate llevar Ponte en cuatro Por fin se me dio esto de estar a solas tú y yo Llevaba tiempo y por fin se me dio Y ahora aquí estás bajo mi control Haciéndote todas las voces que yo quería Enseñándote cosas que no sabías Para que mañana me llame enseguida si se siente fría Pidiendo que la saque de su monotonía Y yo quería enseñarte cosas que tú no sabías Para que mañana me llame enseguida si se siente fría Pidiendo que la saque de la monotonía Por fin se me dio esto de estar entre medio De mi diosa contigo hasta cometería adulterio Tú mi enfermedad y mi remedio No sé por qué picheas si tú sabes que yo soy de tu promedio Oh, dime te va a hacer Si tú quieres me quedo No intentes tapar el sol con el dedo Tú dime qué vamos a hacer Dime si paro cedo Todos tus deseos los concedo Por fin se me dio esto de estar a solas tú y yo Llevaba tiempo y por fin se me dio Ahora aquí estás bajo mi control Por fin se me dio esto de estar a solas tú y yo Llevaba tiempo y por fin se me dio Y ahora aquí estás bajo mi control Haciéndote todas las voces que yo quería Enseñándote cosas que no sabías Para que mañana me llame enseguida si se siente fría Pidiendo que la saque de su monotonía Y yo quería Enseñarte cosas que tú no sabías Para que mañana me llame enseguida si se siente fría Pidiendo que la saque de la monotonía Yo un Dumbo Torre M.I.M. Tu chinito, baby On top of the world Dímelo, Dumbo Party Music Uno a mi producer M.I.M. L.A. Pidiendo que la saque de la monotonía Y yoanza que la suplacía M.I.M. M.I.M.